Hay mucha sensibilidad por parte de él, por eso que pienso que el fotografié, lo que fotografié, siempre va a funcionar. Estas imágenes forman parte de una serie fotográfica de Billy, de los años 80. A Billy siempre le ha gustado el fotografiar el paisaje peruano, porque de cierta forma busca como una identidad, o al menos siempre ha sido eso y va a ser su trabajo. Teniendo esta influencia de estos fotógrafos norteamericanos, de Aaron Sisklin, Minor White, como sus pioneros, sus maestros en ese caso. Y siempre que me toca trabajar alguna imagen de Billy, es como que hay una conexión. Si bien yo no he tomado las fotos, pero como que de cierta forma las siento como mía. Porque una cosa es que yo primero avance en el proceso y luego obviamente me junto con él y cambiamos en la casa y él me da su apreciación, hago las cosas que tenemos que corregir. Pero básicamente creo que es un trabajo en el cual, de cierta forma, yo sé como a él le gusta que queden las copias y manejar todas estas informaciones, estos detalles. siempre me ha parecido su trabajo de Billy como algo que conecta la susceptibilidad, ¿no? Siempre he creído que Billy así fotografié cualquier escena, quizás sin mucha importancia, ¿no? Que no sea la escena o el objeto. Termina viendo algo que quizás el resto no lo podemos apreciar. Y él nos muestra justamente eso con su imagen. Gracias. 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 Gracias.